Estudiantes Sagradinos Buenos días queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación El día de hoy vamos a desarrollar un tema más ya sobre literatura El tema que vamos a desarrollar es literatura del postmodernismo ¿Recuerdan que tratamos la literatura del modernismo? Bien, esta es una consecuencia de esa literatura que ya hemos hablado, ¿cierto? El propósito de la clase de hoy es que conocemos las características y tendencias de la literatura del postmodernismo Muy bien, el postmodernismo, ¿qué es el postmodernismo? Es un movimiento artístico y cultural que surgió en la segunda mitad del siglo XX Con un tono melancólico y nostálgico ¿Qué hecho ocurre particularmente en la segunda mitad del siglo XX? Estamos con los rezagos, ¿verdad? De la segunda guerra mundial, ¿cierto? Estamos con las consecuencias de todo lo que trajo ese terrible acontecimiento Entonces, el postmodernismo ya se opone ya o nace a consecuencia ya o en oposición al modernismo ¿Por qué? Porque lo considera exagerado ya Lo considera muy exagerado a este movimiento modernista Al igual que la literatura modernista El postmodernismo también tiene sus características ¿Ya? Y una de sus características importantes es que describió al mundo inmediato Presentó lo cotidiano como símbolo de lo universal Le otorgó a la literatura mayor emoción humana La exaltación sentimental de la entrega amorosa La belleza física y la primavera Aquí, en este tipo de literatura Ya se rechaza al lenguaje rebuscado ¿Ya? Recuerdan ustedes que en la literatura del modernismo Representada obviamente por Rubén Darío Utilizaba bastante adornos, ¿cierto? Bastante, la palabra bastante adornada en sus poemas, ¿cierto? Entonces acá no Acá buscaba un lenguaje simple ¿Ya? Una expresión verbal más contenida y sobria ¿No? Todo lo contrario a la literatura modernista También incorporó espacios narrativos y poéticos Como el barrio, la ciudad, la provincia y el hogar Conservó por largo tiempo el gusto por la musicalidad en el verso Esto ya obviamente se veía reflejado también en la literatura modernista ¿Cierto? Y en la utilización de imágenes sensoriales Lo mismo, lo mismo ¿Ya? Que en la literatura modernista Aquí, algo diferente que sucede en la literatura postmodernista Es que se reconoce la presencia femenina expresada por poetizas Que sobresalieron en la época Aquí sobresalen las poetas Gabriela Mistral Juana de Ibarború ¿Ya? Por eso es que se le reconoce a estas poetizas Las tendencias Aquí hay dos tendencias ¿Ya? La primera es el arielismo Y la segunda es el movimiento colónida La tendencia del arielismo deriva de la obra de Ariel De José Enrique Rodó Reaccionó contra el simbolismo ¿Ya? Esa tendencia reacciona en contra del simbolismo La tendencia del arielismo expresa una visión idealista de la cultura latinoamericana Como modelo de nobleza y elevación espiritual En oposición a los valores de la cultura de Estados Unidos Como ejemplo de sensualismo y materialismo Reaccionó en contra del simbolismo Ya sabemos que este simbolismo se utiliza ¿Dónde? En la literatura modernista, ¿Cierto? Utilizada por Rubén Darío, nuevamente lo digo Que buscaba expresar sus ideas, pensamientos y valores a través de símbolos explícitos Para reivindicar la búsqueda interior y la verdad universal El movimiento colónida Ya tomó el nombre de la revista colónida La cual fue dirigida por Abraham Valdelomar ¿Quién fue Abraham Valdelomar? Abraham Valdelomar es un escritor peruano Ustedes ya imagino que habrán leído varias de sus obritas Varios de sus contitos Como por ejemplo El caballero Carmelo La ciudad de los tísicos La aldea encantada Son algunas de las obras más reconocidas de Pedro Abraham Valdelomar Pinto Ya en cual, a la cual en honor a él se crea este movimiento Fue un movimiento literario ya, el movimiento colónida De renovación En cuanto a temas y estilos Se acercó a la literatura italiana y francesa Presentó las costumbres y vivencias de los pueblos Como se evidencia en el caballero Carmelo Rechazó todo rezago colonialista Presentó una insurrección contra la oligarquía conservadora También rechazó el lenguaje rebuscado Característica obviamente De la literatura postmodernista Por una expresión verbal más contenida y sobria Y significó el espíritu crítico y la rebeldía literaria Contra la moda y las castas literarias Muy bien En esta época Ya tanto en la literatura modernista Como en la postmodernista Comparten algo Que es el simbolismo ¿Y qué es el simbolismo? El simbolismo es un movimiento artístico Que reaccionó frente a los valores del materialismo Y el practicismo De la sociedad industrial La palabra simbolismo proviene del mundo literario El primero en usarla fue Jean Moreas En su manifiesto literario En el que define un nuevo estilo Como enemigo de la enseñanza La declamación La falsa sensibilidad Y la descripción objetiva El simbolismo lo que pretendía Era relacionar el mundo sensible Con el mundo espiritual Ya obviamente por medio de qué De imágenes que expresaban emociones En este caso ¿Qué imágenes se utilizaban Para expresar las emociones? En la literatura modernista En la literatura modernista Se utilizaba por ejemplo El cisne Las perlas Las perlas Las coronas Las piedras preciosas ¿Se acuerdan? Bien Acá también Se utiliza el simbolismo ¿Ya? Además los autores Escribieron bajo un estilo Metafórico Utilizando la sinestesia Como recurso Expresivo Muy bien Eso ha sido todo por hoy Les agradezco bastante Toda su atención Espero que este tema Lo hayan comprendido Muy bien Con eso Me despido Espero Que tengan un buen día Ahora sí Nos vamos a clase A reforzar un poquito más Este tema Muchísimas gracias Conmigo será Hasta una nueva oportunidad ¡Gracias!